Grave denuncia. La familia Peso Labra denunció que su vivienda ubicada en el sector de Quisacanche, en la provincia de Espinar, Cusco, fue destruida por la empresa Glencore Antapacay con el propósito de ampliar sus botaderos, a pesar que la familia cuenta con documentos que acredita tener posesión y título de propiedad de 80 hectáreas desde el año 1983. En la actualidad viven nueve hermanos que se dedican a la crianza de animales, quienes son vigilados y amedrantados constantemente por la minera. Yo le digo, ¿cómo te va a vender el terreno si el terreno es mío? Está registrado, incluso en registros públicos y nosotros tenemos un título. Pero ellos dicen, no, la comunidad le ha dado, pero la comunidad en ningún momento pudo haber dado porque es propiedad privada. Nosotros posicionamos desde el año 1983 que mi papá sacó una reforma agraria al terreno, por eso acredita que hay un título que dice sí. Y el único que nosotros tenemos y no tenemos otro terreno, el único que mi papá nos ha dejado. No tenemos casa en ningún otro lado. No ha destruido la casa, vení con maquinaria, lo ha destruido y Tito se la llevó al botadero de Tintaya. En este video se puede visualizar cómo representantes de la minera acompañados de un gran contingente de efectivos policiales llegan para impedir a la familia construya nuevamente su vivienda. Según se puede escuchar al representante de la mina que ellos adquirieron esos terrenos de otra persona. Este documento nos vende a nosotros, con fecha 29 de octubre del 2012, este previo. Entonces los señores estarían, efectivamente es propiedad privada, es propiedad privada que ha adquirido la empresa y los señores son los que estarían incurriendo en un delito. ¿Ustedes han comprado la parte de arriba? Entonces que venga un perito, ¿cuáles son las coordenadas que se han comprado? En todo caso, en todo caso, que intercumen los señores, las... Ya se presentaron, ya se presentaron. Ya se presentaron en nuestra cara, pues ahí se ríe, se burla, o sea, no sé, le parece gracioso y no sé. ¿Cuánto de plata te ha dado el señor Serrano? Por eso no ha venido ese día. Nosotros llorando ahí en la comisaría, nunca ha venido, porque la minera tiene plata, por eso ha venido ahora corriendo.